Quiero hacer una recomendación a una amiga mía. Tú no dormiste anoche. Toma insomnio, pídenlo en la farmacia. Vamos a lo siguiente, muchachos. Tu amiga se llamará Sergio Carlos. ¿Va por ahí? Puede ser. Va por ahí la casa. Es ella. Es ella. Y acá dice que el boli se llenó de odio en contra de Sergio Carlos. ¿Por qué? Y le llama héroe moral. Ustedes saben que Sergio Carlos, desde que priva que no es woman ni nada de esas cosas, él se jura, mi amor, que es dueño de la razón absoluta e inmediata. Y también jura que todos tenemos mala memoria. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo él era intimiz de doña Margarita Cedricano. Sí, ese es el correcto. Amigo, apoyaba al PLD, mi amor, pero ahí. Y tenía botella. Claro. Fueron innumerables las veces que Sergio Carlos decía que doña Margarita, hoy vicepresidenta del país, era como una segunda madre. Correcto. Que la honoraba y que le agradecía tanto y tanto. Acabó por casi dos años, si no me equivoco, la cuenta de ella de Twitter. Las redes sociales. Las redes sociales que rama de cabas. Entonces, ¿ahora qué pasa? El boli le llama héroe moral. Eso es, mi amor, como que tú no rompes un plato. Porque lo que pasa, desde que Sergio se casó y se fue a vivir a Atlanta, él ve a República Dominicana como el género más grande. Todo lo negativo, todo lo que es malo, todo lo que está pasando, tienes tus razones en parte. Y en otras. No, 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 Sergio Carlos lo que es un buen mal agradecido. Porque vuelvo y te repito, fueron muchas las veces que él dijo públicamente que doña Margarita, la vicepresidenta de la República, era como una segunda madre para él y que le agradecía mucho, mucho. Entonces, ahora está acabando. Ese benefició mucho del gobierno. Claro. Se benefició mucho de doña Margarita. Se benefició de todo lo que se le ofrecía aquí. Así que hoy, si él tiene dos o tres pesos, es gracias a la gente. Sí mismo, eh. Es una perra. Así mismo, eh. Luego de los ataques vía Twitter. No le digas perra que no es gay. Ustedes que no lo saben. Ah, ok. Cuñequismo. De Twitter que le hizo el boli, le mandó una carta. Mentira. Del anti-naughty. Sergio tan dramático. Pero aquel listing diario con hoy el Caribe y diario libre. Ay, David, no es dramático, es ocioso. Mujer. Ahí se le da la cosa que hacer. Le dolió. ¿Qué le va para volar? Le dolió. Una carta, mami. Se sentó. Ahora, está bueno al sin oficio del boli que le pase. Está bueno al sin oficio del boli que le pase. Porque Sergio se posee mucho el bebé. La gente ya ni sabe quién es Sergio, hija. Sí, pero es Sergio. Se pone a darle pan. Sí, pero es Sergio. Ahora, te voy a decir algo. Como Sergio no vive en República Dominicana desde hace muchos años, entonces, él debería meterse la lengua en el trasero. Ay, no. ¿Verdad? Porque no tiene la calidad moral para sacrificar lo diariamente. Tú no tiene moral. Lo que pasa es en República Dominicana, papita. Exacto. Usted vivió afuera, pero alivio afuera. Él vivió afuera con el otro pájaro que se casó. Entonces, ¿qué sucede? Fue con una mujer. Fue con una mujer. Agarró una cámara y habló de pará. Que esto no tiene moral. Que esto no tiene moral. Sin embargo, sigue siendo dominicano y tiene derecho a opinar lo que le dé la gana también. Vamos a cambiar el tema. Estamos hablando de política y todas esas cosas, ¿verdad? No.